El siguiente programa muestra fallas de origen debido a la sobresaturación de las líneas de comunicación en el mundo causada por la pandemia mundial del COVID-19. Gracias por su comprensión. Bienvenidos a Friends at Home, segunda temporada, el programa fresco, único e irreverente de Run Inside. Hoy contamos con la presencia de Roberto Saavedra, fotógrafo deportivo español, colaborador de la revista Autoepdo Sport, cubriendo campeonatos nacionales de rallies, el WRC y algunas carreras de Fórmula 1 y VTM. Ha sido fotógrafo para Renault Sport España. Desde 2017 es fotógrafo oficial de VGR Motorsport y Marquito Bulacia en Europa. Es fotógrafo oficial de Gianni Nilsolans. Colabora también para la revista Scratch, Kawowo y Rally Insight Plus. Roberto Saavedra, aquí en Rally Insight Plus Internacional. Y ahora hablamos a Madrid, el Madrid de mis amores, porque todo el mundo sabe que Madrid, amo Madrid, amo el Real Madrid también, claro, por supuesto. Me encanta Iker Casillas, pero eso es otra historia. Tenemos uno de los fotógrafos más importantes hoy día en el World Rally Card, muy a la par ya de muchos, porque claro, hay muchos fotógrafos siempre en los medios y tal, pero este que les voy a presentar, este tiene todos mis amores porque tengo muy buenas anécdotas que contar con él y que vamos a compartirles hoy. Y él es Roberto Saavedra, el fotógrafo. Roberto, no tienes ni una, bueno, no es que les iba a decir como le digo, pero mejor no, pero no tienes una maldita idea del nivel en el que estás posicionado en el mundo de los rallies. Tú lo sabes, pero la gente tiene que saber que sí te amo con locura, que sí, y sí es verdad que a todos mis amigos los amo muchísimo, pero tú para mí eres esa persona infaltable en mi vida y que el día que se te ocurra salirte de mi vida voy y te traigo de los tanates, ¿ok? Me vas a hacer llorar. ¿Cómo estás, mi Robert precioso? Además es un gusto verte, mi amor, porque te escucho siempre, pero nunca nos vemos. Sí, la verdad es que hace ya tiempo que no nos vemos, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pues nada, bien, aquí confinado en casa, porque no nos queda otra, pero bueno, intentándolo llevar de la mejor manera posible, ya con ganas de salir y con ganas de disparar. Así que bueno, pues con paciencia, es lo que queda, tener paciencia. No, me acabo de echar una conversación ahorita cuando conectábamos la llamada con Roberto, que le estaba conectando Adolfo Murrieta con él y entonces de repente empiezo a oír que Adolfo le dice no te salgas, lo mismo que acabas de hacer, vuélvelo a hacer, sí, pero es que ya no te oigo. Y yo dije, ¡ay! No, yo no tengo que escuchar eso. No te preocupes, eso quedará entre él y yo. Ya, no, y entre yo que ya lo escuché, pues ni modo, ¿verdad? Bueno, también, también, también. Oye, mi Robert, fíjate que yo le quiero compartir a la gente, a ver, contigo tengo muchas historias que puedo contar, de verdad, pero quiero contar una muy, muy, muy significativa. Estábamos en el rally de Cataluña, yo venía de un momento súper difícil, en un momento súper difícil y de una reunión súper difícil, y venía, me bajé al Service Park como pensando, como analizando lo que había pasado en ese momento, políticamente, tú sabes que en la FIA y en todo ese mundillo a muy altos niveles, la política es súper dura, y me había dado cuenta de dos, tres movidas que se estaban haciendo, que me estaban medio usando, que venía yo como con la cabeza en otro lado. Y de repente, no sé cómo, volteo y veo un lente grandote que me estaba como disparando, pero de broma, y claro, por el tamaño del lente, o sea, el lente era grandote, pero por el tamaño, la altura donde estaba el lente, pues tiene que ser alguien muy alto, ¿no? Y entonces de repente empieza a bajar la cámara y veo su cabeza así sin pelo. Y fue como un bálsamo de tranquilidad, mi Robert, pero sin tú saberlo, yo creo que nunca supiste de en qué momento estaba yo, no supiste en qué momento venía yo. Apresuraste el paso con tus zancadas rápidas, y lo primero que hiciste sin preguntarme como si supieras, fue darme ese tamaño, ese pedazo de abrazo, que mira que me dan ganas de llorar. En ese momento todo cambió, como si se hubieran abierto las nubes, como si, puta, no manches, es de verdad la experiencia que yo tengo contigo, Robert, y que nunca supiste, porque bueno, hemos viajado a Portugal con mi papá, hemos vivido muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento era como si tú supieras, y como si supieras lo que yo necesitaba en ese momento, y me lo diste. Y te quiero un montón, mi Robert. Sinceramente no recuerdo, o sea, no sé, porque nos hemos visto, nos hemos abrazado muchas veces, en todas, casi, bueno, muchas de las carreras nos hemos visto, y lo primero que hago es abrazarte. Entonces, no sé en cuál, ahora mismo no recuerdo, pero me alegro muchísimo de que colaborasen, por lo menos que te sintieras algo mejor. Sí, muy, muy, muy bien, y mira, ya me puse de chillona, porque la verdad es que era un momento bien difícil, ¿eh? Siempre nos reímos, o sea, ya puedes estar tú en mala situación o yo, pero siempre al final, al final lo importante es eso, que nos reímos y sacamos, pues eso, algún momento, algún momento para recordar, eso es lo importante. No, pero además es brutal, porque también es verdad que cuando yo conozco a Roberto, lo conozco porque empezamos Rally Insight más hace ocho años, y él es de los primeros que me empieza a seguir en Facebook, no sé por qué, un día me llegó un friend request de Roberto Saavedra. Te deberías haberla cancelado. Hoy me arrepiento lo que no sabes. Y me dice, te mando mis fotos para que las veas y las conozcas, qué malas fotos hacías, güey. Malísimas. Gracias, gracias, gracias. Agradece, agradece tu sinceridad. Y luego nos vemos en un Rally Race de Madrid, y nos vemos en el Jarama. Era de noche, hace un frío, pero de verdad, malísimo. Y entonces, de repente, le digo a Roberto, ¿cómo has mejorado, Robertito? Porque hoy saca pedazos de fotos. De verdad, es que es un espectáculo. Mientras estamos en esta entrevista, van ustedes a disfrutar las fotos, que además nos hace favor de compartirlas con Rally Insight más siempre. Y ya la conocen a Roberto, ya lo conocen por nosotros, por supuesto, y por él y por todo. ¿Cómo has mejorado, Robertito? Gracias. También se agradece. No, bueno, yo intento siempre, pues no sé, dar un poco un toque personal, ¿no? Un poco de creatividad, un toque personal. Gusten o no gusten, pero bueno, para los gustos, los colores, ¿no? Habrá gente que le guste, habrá gente que no, pero bueno, yo soy así, ese es mi tipo de hacer las fotos, ¿no? La manera que tengo de trabajar, y bueno, mi estilo, digamos. Ya, ya, como todo un cáncer, mi vida. Oye, además, además... No sé si esto es bueno o malo, ¿eh? No, no, yo te lo he dicho, te lo dije cuando veníamos, es más, íbamos cruzando Asturias cuando veníamos de Portugal, eran las 3 de la mañana, me acuerdo perfectamente bien, fue cuando te dije, tu parte cáncer es la que está saliendo en Roberto Fotógrafo. En las fotos. Sí, sí. Porque hoy por hoy, o sea, el nombre que tienes en el mundo de los rallies, el reconocimiento que tienes de los equipos, de los pilotos, de la gente, de la gente de la FIA, de la gente de todo, pues te lo has ganado gracias a tu trabajo, pero sobre todo a tu comportamiento, porque, claro, vemos a todos, a muchos fotógrafos durante todos los rallies, pero hay unos que sí, hay mejor que, si los podemos evitar, mejor los evitamos. Pero hay otros que, como tú, que siempre es un placer verlos, entonces eso hace tu trabajo, pero además, tu don de gente. Ahora, creo que lo viví, pero no lo tengo identificado, pero no sé cuál fue ese momento y por qué, por qué fue esa experiencia donde tú dijiste, joder, es que sí me tengo que quedar aquí, sí tengo que hacer esto, y cuando te empezaste a dedicar al 100%, porque ahora no nada más haces rallies, haces Fórmula 1, haces foto en movimiento, porque eso es, Saavedra Fotos es lo que es, es foto en movimiento, ¿no? Pues yo, vamos a ver, a mí los rallies siempre me han gustado, yo de hecho, mis hermanos mayores, siempre yo con dos, tres años, se llevaban de la mano, me acuerdo, cerca de donde vivíamos, había un tramo, y era un tramo mítico aquí en España, y recuerdo que me llevaban de la mano, yo lloraba cuando pasaban los coches, porque a mí me daban miedo con esa edad, Ah, qué chillón. No, sí, y nunca he perdido de, o sea, siempre me han, me han estado llevando, ¿no? Digamos que nunca he perdido el contacto con, con el deporte del motor, entonces, bueno, cada vez me llevaban a más pruebas, más pruebas, más pruebas, y, pues no sé, hace aproximadamente, bueno, luego ya empecé yo, ya una vez que tuve carne de conducir, ya me desplazaba yo solo, y tal, pero a partir de, pues, unos 12, 14 años, empecé a usar la, la cámara de, la cámara de fotos, ¿no? en modo más, más, digamos, más aficionado, y tal, y bueno, pues, empezaron a salir las redes sociales, empezó a publicarlos, y veía que empezaron a gustar, ¿no? Empezaban a hacer comentarios, empezaban a gustar, empezaban a, el hecho de tener también conocidos en el mundo de las carreras, pues, al final te hace tener contactos, y al final, pues, oye, pues me han dicho que a ver si trabajas para este equipo, para este piloto, y fue surgiendo, fue surgiendo, fue surgiendo, y aquí en el campeonato de España, pues, hubo varios, varios años que hice tanto el campeonato de España de asfalto como el de tierra, conjuntamente, era prácticamente todos los fines de semana los tenía, los tenía ocupados, ¿no? Pues al final son, entre un campeonato y el otro, pues son 25 fines de semana, o sea, al final, siempre lo intentaba compaginar con alguna prueba del mundial, bien Cataluña, bien Portugal, bien Monte Carlo, y llegó un momento, pues, digamos que en el campeonato de España, hubo una persona que se quiso, digamos, ganar todo, digamos, él es periodista que quería hacer foto, quería, al final, él ofreció otra oferta, los equipos se declararon por él, entonces dije, bueno, yo también trabajaba para la revista Autoebro, ¿qué otra opción tengo? Ese año llegué yo a Madrid, me acuerdo que me lo contaste cuando estaba sucediendo, estábamos en Madrid. Claro, entonces, ¿qué dije? Dije, bueno, pues voy a seguir por el camino del mundial de rally, porque la revista también necesitaba fotos para el mundial de rally, dije, bueno, pues dejó el nacional y me centró en el mundial, y así fue, o sea, hace cosa de seis años aproximadamente, cinco o seis años, me dediqué solamente al mundial de rally, bueno, mundial de rally, compaginado con alguna carrera, pues, de circuitos, de fórmula 1 y tal, pero sí, el mundial de rally es, digamos, la proyección de ahora. Sí, yo sabía que ese momento había sucedido en alguna cosa, pero además resulta que estaba yo en Madrid, porque me acuerdo perfecto que fuiste a tomarte un café conmigo, yo al día siguiente salí a Polonia, y nos vimos ahí en el hotel donde yo me hospedaba, y me lo estabas contando, hoy, ¿sabes cómo lo veo en perspectiva a mi vida? ¿Cómo? Que él es un amigo o no, en común, pero, pero, es un conocido de los dos, y ¿sabes cómo lo veo en perspectiva ahora? Que él tenía que llegar a hacerte esa mulada, porque la verdad es que fue una mulada, de otra forma, tu vida no hubiera dado ese salto, mi vida, y hoy, estás en otro nivel. Efectivamente, todo lo bueno te lleva a algo, o sea, todo lo malo te lleva a algo bueno, perfectamente, o sea, en aquel momento dije, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me veo y tal? Y dije, bueno, pues voy a encarrilar todo esto por el mundial de rallies, y oye, pues mira, encantado. Oye, qué maravilla, señor Don, ya sabe usted quién es, muchísimas gracias, le doy yo, porque usted vino con esa payasada, que además, además no ha salido de donde está, ¿eh? También es verdad. Ya, 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 pero gracias a esa mulada, mi Robert está donde tenía que estar, así que mi vida, qué maravilla. Ahora, has tenido momentos súper difíciles, como cuando en Suecia, porque estabas borracho, no, no, no estabas borracho. Por la nieve. Eso lo dejo para las noches, no. La verdad es que fue una tontería, o sea, yo no practico prácticamente deportes de riesgo, ni nada, ¿no? Y quién me iba a decir que me iba a romper un brazo. No, pero además con las consecuencias, porque hubo operaciones y un año después o poco más, no, meses después que fuimos a, fue cuando fuimos a Portugal con mi papá, ibas todavía con tu pelotita haciendo ejercicio y estuviste en recuperación y te daías un carácter, pero de verdad que eras cualquier Grinch en la vida, ¿eh? Ya, ya. Bueno, fue de la manera más tonta. Fue en Suecia, yo había ya hecho la etapa del jueves, solamente había habido un tramo, el sábado, no miento, el viernes por la mañana, fui al primer tramo, iba con unos compañeros, y luego fuimos al segundo tramo y fue salir del coche, o sea, dejamos el coche aparcado como a 50 metros del acceso del tramo y, bueno, pues cojo la mochila, me la he echado a la espalda, doy dos pasos y me caigo hacia adelante con todo el peso de la mochila, bueno, apoyé la mano, golpeé con la cabeza en el suelo. Yo en un principio no sabía, vamos, no noté nada, o sea, el golpe y tal, pero yo no noté nada. Entonces, yo seguí andando, me levantaron mis amigos y uno de ellos me dice, ¿Estás bien? Y yo, sí, estoy bien, ¿Puedes mover la mano? Y yo, pues sí, movía la mano. Al cabo de los 5 o 10 segundos ya notaba que la mano ya, la mano ya no la podía mover, los dedos ya no los podía mover. Entonces, él me levantó la cazadora, veíamos que tenía el brazo hecho un 4, o sea, tenía una rotura con desplazamiento del radio, pero no noté nada, o sea, no tenía dolor. Entonces, bueno, faltaba una hora aproximadamente para que empezara el tramo. Ellos avisaron al puesto de radio que había más cercano. Y ahí es donde viene otra gran experiencia. ¿Cuál es? la verdad es que, bueno, les contó lo que me había pasado. Entonces, bueno, ellos pararon al siguiente coche de la caravana de seguridad y dio la casualidad que era el coche de la FIA de Michel Mouton. de Michel Mouton. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Entonces, bueno, le explicamos lo que me había pasado y me dijo, súbete corriendo, echa la mochila que te saco del tramo. Pues bueno, pues el resto de tramo lo hice con ella y con Bruno Berglin, era el conductor, el piloto que llevaba el coche de seguridad y me hizo un montón de copilotes. Y yo atrás. Y yo atrás. La visa ha preocupado tanto por mí. Es como, es como una historia. Ay, sí, sí, con la otra mano. ¿Por qué una no podía? Con la otra mano, con la otra mano. Oye, es como una historia de Disney, pero al revés. En lugar de que llegara a salvarte el Charming Prince, ¿no? Este, llegó a salvarte Michel Mouton. O sea, cucú. Luego, luego me, claro, yo tenía que seguir haciendo su trabajo. Entonces, bueno, me pararon en una gasolinera, estuvimos allí tomando un café hasta que llegó el, no sé si recuerdo, el triple cero, el doble cero, que ya, no sé por qué, me llevó al service. Me vieron allí en la ambulancia y tal, y claro, vieron el brazo y dijeron, no, estoy que llevarlo al hospital. Y allí en Torsby me llevaron al hospital. Pero ahí no te operaron, ¿verdad? Te operaron hasta que llegaste a Madrid. Sí, efectivamente. Esto fue viernes, allí me colocaron el brazo, me colocaron, me colocaron huesos. No noté nada, no, es que no noté nada. O sea, no, fue algo que es surrealista, pero yo no noté nada. Es que ya no sentías nada, ni los pies, ni la cabeza, ni el brazo, ni nada. Entonces, entonces nada, bueno, eso fue el viernes, el sábado me quedé sin salir del hotel porque la verdad es que no me apreciaba, lo mismo ya, sí, me fui con mis compañeros, ya volví a Madrid el domingo por la noche, el lunes fue traumatólogo, me dieron, martes preoperatorio y el miércoles me operaron. Madre mía. Todo fue muy rápido, la verdad, muy rápido, nada, una plaquita con ocho tornillos y ya está. Todas las fotos tienen su momento, quiero decir, todas las fotos te recuerdan cómo has llegado a esa curva, cómo, cómo, todas las aventuras incluso que has tenido que pasar para llegar a ese momento, si has discutido con un marsal, si no, esto que dentro de nosotros. Aquí nadie nos oye. Vale, vale, mejor, mejor. Digamos que todas las fotos tienen su historia, recuerdo incluso una foto aquí en España que fue muy tierna, para mí es una foto muy tierna, en un rally de aquí en Galicia, un rally de tierra, los rallies de tierra aquí en teoría, bueno, en teoría, digamos que hasta el mismo, hasta el día anterior a la disputa del rally o algunos por la mañana no se dan a conocer los tramos. Entonces, esto fue el día anterior y nosotros, yo y mi compañero nos fuimos a ver el tramo porque yo normalmente el día anterior me gusta ver los tramos para encontrar esa curva, encontrar ese sitio digamos para hacer la foto. Entonces, bueno, pues llegamos a un pueblecito, un pueblecito, eran cuatro casas, me acuerdo, y pasaba por allí el tramo y dije, oye, pues aquí me gustaría y tal, me bajé del coche, estuve mirando y en esto que salió una mujercita ya mayor, tendría cerca de 90 años y me empezó a preguntar y qué hacía allí y tal, y bueno, pues yo la estaba, se lo estaba comentando, me acuerdo que estaba medio desorrada la mujer y dije, bueno, pues mañana vengo por aquí y tal, ah, vale, 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 al día siguiente llegué, no me abría la mujer porque quería hacer la foto desde dentro de casa, de su casa, la mujer no me abría, estuve allí llamando, hasta que por fin me abrió y nada, pues nada, estaba allí haciendo la foto, bueno, me enseñó la casa, me presentó a su marido, me sacó galletas, quiero decir, son fotos que se te quedan, se te quedan, pues es una foto muy tierna, ¿no? Oye, y la experiencia más ridícula, más avergonzable, que en ese momento dijiste, no manches, no me puede estar pasando esto, no, 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 y ahora lo cuentas y te, pero te doblas de la risa, cuéntame. En el rally de Alemania, en Panzer Plate, el famoso salto y tal, pues eran dos pasadas y me fui al salto, ¿no? Entonces puse allí mi disparador, porque claro, evidentemente, ante toda la seguridad, puse mi cámara remota con mi disparador y tal, ¿no? Y me fui lejos a hacer la foto de frente, mientras con el disparador, pues hace una foto más cercana. Cuando terminan de pasar los 30 coches, voy a la cámara y no había saltado ninguna foto. Son cosas que, y dices, no, por Dios, no. No, Dios, por favor, no, no, no. Pero Panzer Plate es como, para un fotógrafo es como mucho material, porque además es un espectáculo ese tramo que recordemos que está dentro de un campo militar nazi. De hecho, los Panzer Plates están ahí todavía algunos en medio exhibición, medio como fueran de los que se usaron, que recordemos en la historia el Panzer Plate fue el parteaguas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al final es un lugar como que yo... Mífico, la verdad es que es mífico. Claro, estar ahí tiene su importancia, pero como que para un fotógrafo tiene demasiado material, ¿no? Es como muchos puntos, mucho, o sea, como que puedes explosionar mucho ese tramo, ¿no? Para que no te sirva la cámara. Ya no solamente lo que es el salto, ¿no? Porque 400 o 500 metros más atrás está el famoso casa que está aparcado, que lo tiene ya aparcado, ¿no? Entonces, a raíz de lo que me pasó, porque yo quería hacer la primera pasada en el salto y hacer una pasada en el avión, ¿no? Dio la casualidad que tenía allí un conocido, un famoso piloto y gran amigo Jorge del Cid, que estaba allí viendo el rally con su mujer, Nerea. Entonces, le pregunté, oye, Jorge, ¿vas a quedarte aquí? Y me dijo él, sí, no te preocupes. Y digo, mira, te voy a dar la cámara y el parador. Digo, mientras yo me voy a hacer la foto al avión, al caza, ¿vale? Yo voy a quedar allí y tú si quieres, por favor, no te preocupes, eso está hecho. Y fue tan amable de darme una mano. Es que hay que agarrarse a todo. Oye, yo creo que ya es que lo que no te estás dando cuenta es que tú ya necesitas un asistente y ya me vas a contratar a mí de tu asistente. Por supuesto. O sea, no sabe tomar fotos, pero push the red button sí lo sé hacer. Sí, no, es muy fácil. De lo que te tienes que preocupar es que haya pilas. Ya, te están cargadas, ya está, es lo único. Y tú te tienes que preocupar de que haya café para mí y ya nada más. Vale, ya está. O Red Bull, ¿te vale Red Bull? No. Y no le vayas a decir a los promoters que no me gusta el Red Bull porque me andan corriendo. Siempre se suele hacer una compra para siempre tener algo de comida en el coche. No siempre se puede comer en un restaurante, ¿no? Entonces, lo primero que hago es sándwich, comida rápida, digamos, y Red Bull. O sea, yo tú ya explosionaste tus angustias con Adolfo hace rato ya hoy, pero a ver, a ver, el tema es que ¿cuál es el coche que más te gusta y por qué? Más que todo, no por el modelo porque al fin y al cabo la silueta es lo de menos, pero sí, sí por el colorido. A mí me llamó mucho la atención el último Ford con el que corrió Tanac, el azul y gris, el azul y gris, cuando iba a oyer con el de Red Bull y él con el... Ese coche, la foto queda muy bien. Otro también es el de Evans, el Ford Evans, el de Mac, el blanco de Mac. Luego, sin embargo, el coche es pues que no lo ves, no lo ves. Claro, claro. Coches que a mí personalmente, pues, no sé, por ejemplo, el Toyota de ahora, pues, no se ve. Yo no lo veo, yo no lo veo, pero no, no llama tanto la atención una foto. Me queda mejor ciertos colores para mí personalmente que otros. Qué interesante, porque esto, por ejemplo, pues vemos tus fotos, pero no sabemos exactamente cuál es la parte técnica y cómo, a ver, no tanto la parte técnica, la parte de tu óptica, ¿no? Y de ahí desarrollas todo lo que desarrollas al final del día. No sé si la gente lo sepa y probablemente no lo saben, pero Roberto no se dedica a esto de manera para vivir, o sea, tu modus vivendi es otro, tú tienes otra profesión, tú te dedicas, trabajas para una empresa, viajas 52 semanas al año, duermes en todos los hoteles de España. La verdad es que tiene un doble mérito porque cuando podrías estar en casa descansando, sigues viajando. Yo intento compaginar mi trabajo, digamos, de todos los días, me dedico a viajar por toda España y Portugal, entonces, claro, intento cuadrar las fechas de los rallies, no solamente la fecha de los rallies, sino el día o dos días de antes y el día de después, o sea, no solamente es llegar jueves, viernes, sábado y domingo, no, y hay veces que cuesta, pero bueno, siempre lo consigo. Si no fueras comercial y no estuvieras en la fotografía de movimiento, lo cual haces como los dioses, ¿qué otra cosa serías? Y te lo voy a confesar. Yo, de verdad, es que muero por ser maestra de zumba. Mira, ¿lo ves? Eso yo no lo veo. No me veo yo como para, como, no me veo de bailando. No, no te ves como mi alumno. No, 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 pero una cosa, una cosa que me llama la atención ahora es como todo el tema este, de programas de televisión de cofina y tal. Es algo que siempre me ha llamado la atención. Intento, intento estar ocupado todo el día para que los días se me hagan más cortos. Bueno, pero fíjate, sigue siendo el número uno en la lista porque no es que estás en casa, trabajas todo el tiempo, viajas todo el tiempo, no das lata, pero el día que estés en casa, híjole, no te voy a tener que atender yo, tú me vas a cocinar. ¡Oye! Claro, el marido ideal, ¿verdad? Sí, y luego casi si no hablas, mi vida. Muchísimas gracias, pues, este, este, este que tenemos aquí, este, es Roberto Saavedra y síganlo en sus fotos, en su Twitter, en su Instagram y en todas las redes sociales porque siempre es un placer las fotos que suben y ahorita que no tienen nada que hacer, de verdad es que a todos nos tiene fascinados con todo lo que sube a sus redes sociales. les vamos a poner aquí abajito las redes sociales. Charly, aquí abajito las redes sociales de Robert, porfa, y este, Roberto, te quiero con todo mi corazón, muchas gracias. Yo también, y sabes que hay mucha gente aquí en España que también te quiere. Sí, lo sabes. Bertín Osborne me querrá. Uno de ellos. Mi vida, te quiero muchísimo, muchísimas gracias y gracias. Gracias a ti. Gracias por estar en Friends at Home. En el siguiente episodio. Y la verdad que me costó mucho el comienzo principalmente porque habíamos comprado un auto que no era bueno, no era competitivo, pero te entras en la duda de cuánto es culpa del auto y cuánto es falta de adaptación de uno o si estás capacitado para poder manejar un auto más grande. No te lo pierdas. Friends at Home. The Rally Insight Plus Internacional. La Rally Insight Plus Walaismus. La Rally Insight Plus paidor. Gracias.